Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos acá en otro nuevo gameplay, empezando un nuevo juego que este es Man of Medan, otro juego de terror, y bueno, supuestamente se basan nuestras decisiones, a ver si puedo salvar a todos los protagonistas, creo que son 5 chicos que se van a no sé dónde, y bueno, la cosa es que parece que se pudre todo y tienen que sobrevivir, no sé, bueno, eso es lo que vi más o menos, no vi ningún gameplay de otro canal y nada, así que va a ser todo sorpresa para mí, así que vamos a ver qué decisiones tomo, y si puedo salvar a todos, y si no, bueno, ya fue, o lo voy a intentar por lo menos. Bueno, ahí estamos, a ver, Man of Medan. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empezamos con el muerto? Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. ¡Guau! ¡Paren las rotativas! ¿Qué? Parece que el viejo Charlie, el encantador, tiene un asuntillo pendiente. ¿Puedes ir a la vida, señor? ¿Qué si se pelea? Eh, dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. Vamos allá. Dime algo, abuelo. ¿Tienes un problema para este premio? ¿Tienes un problema para este premio? Eh, seré rico. Hálame mi hijo. Entonces, ¿me tocará el premio, gordo? O sea, darme a la buena vida. Eh... Eh... Un pez. Si. Vale. Es como un viento. Es como un viento. Si. ¿Condena? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? Pero qué cojones... Eh, tío, déjame probar. ¿En serio? ¿Tienes a Gaya? ¿No me digas que te levantes? ¿Puedes jugar? ¿Claro? ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta Voy a intentarlo A ver, ¿qué podemos hacer? Opa A ver, ahora Uff, para que eso no me esperaba Vamos Está bueno Vamos 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 Vamos, estoy en forma Se está volviendo más rápido Vale Genial Mira quién es el maestro karateka ahora Lo sabía ¿Por qué me he gastado el tiempo en este bai chishang? Oye, Chunk Mejor vamos al barco No quiero quedarme en tierra Venga, solo una pregunta más Tenemos que volver ya Ok Estos son los primeros protagonistas que aparecieron A la bodega de carga 2 A la bodega de carga 2 Oye, mi servicio se va a caer Uy Bueno, no se cayó al pie, ¿eh? Mejor No sé, pero algo que tiene muchas calaveras No... Yo no lo abriría Oye, tío ¿Dónde están? Y mis 50 centavos 50 centavos De 50 centavos Venga, hombre Ven Mírate, tío A mí nadie me enfoca, ¿vale? Creo que el diagnóstico es Que estos hombres están borrachos como cubas de vino Lleva a este al ala médica inmediatamente Mete al otro en el calabozo Y que no salgan ¡Joder! Bueno Un par de problemas para nuestros protagonistas Y claro, algo tenía que abrir esa caja, esa caja no se podía quedar abrida ahí. Ese mover no es nada bueno. What the? No, I'm ready. Yo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, la llave que nos dejaba salir estaba adentro de la misma pieza. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Algo va malo. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Se mueven reggae robóticos. Vámonos de aquí. ¡Uy! Se está poniendo jargo esto. Vámonos a la verga, güey. ¿Qué diablos? No, 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 para allá no. Cada vez que cambio de cámara me tengo que cambiar de botón porque se va para el otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no me deja agarrar nada. Así que vamos por acá. Vamos, eh. Joder, no Tan sorprendido lo has dicho Estamos bien jodidos No sé qué está pasando Pero no es nada bueno No tengo pruebas Pero tampoco dudar ¿Otro fiambre? ¿Quién es ahora? Para que necesito ver Acá que hay cosas ¿Me sacan esto a control? Oh, mierda Buckley La última vez que lo vi en el comedor Estaba lozano como una rosa Pobre cabrón Mierda Eh, bueno Tengo que bajar por ahí, ¿no? En medio laberinto este barco, ¿eh? Yo ya sigo cua inercia Yo ya estoy re perdido Ah, ahí está Eso me gusta más Ahora sí Esto... ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos Estos esto me van a matar, ¿vale? ¿Has visto a ese niño? Eh, no ¿Te encuentras bien? Pues yo les lo vi Así que vamos a investigar Charlie, ven aquí No te gusta mucho más No te gusta mucho más ¿Qué pasa? El coso verde este, humo verde Oye Ven aquí Oh Dios, no ¡Charlie! ¡Suscríbete al canal! No me diga bien eso, no me voy a morir así ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¿Qué coño es eso? ¡No! ¡Un Systems! Voy a quedar muerto Y ese combo ya está muerto Nomás tengo que analizar Se murieron todos en fin Ahí está. Ok, seguimos. Hola. Este es... mi repositorio. Realmente, el principio. Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio. Avaricia y belleza. Vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Los pensamientos. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral. Y tenemos que vivir con ellas. O morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir. Y al final, nos alcanza a todos. Sí. Pero, nadie quiere que llegue demasiado pronto. ¿No? No. Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O, mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O, por el desastre causado. Vamos a ver. Vamos a ello. Ok, básicamente la historia del barco se envolvieron todos. No se salvó nadie. Así que ahora, esta es nuestra historia. Ahora empieza de verdad. Vamos a ver quiénes somos esta vez. Brado, hermano de Alex. Inocencia. Un par de birras. Alex, hermano de Brad. Novia Julia. Inseguridad. Motivación. ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca ha recibido clases de buceo? Sí. Más o menos. Sí. Da... ¿Qué, qué? Corte ir a clase solo. Lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano. Eh... Eh, eh, cuidado. Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, ¿cómo lo digo? Forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. ¿A qué me arrepiento de haberte dejado venir? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Que me dejas? Pensaba que... Estaba invitado. Julia quería que vinieras. ¿Julia? ¿En serio? Sí, tío. Quería que vinieras. Y yo demostrarle que molas. Pero no molas. Finge al menos. ¿Capichi? Bueno, tío. Tiene un gaisazo a él, y sí. Perdona que esté de morros. Es que... Estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y tío, la relación a distancia con Julia... Es duro. Problema tuyo. Vamos a intentar hacer una onda porque... No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí. Justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye. ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es... Una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre terminar medicina? No, pero... Es... Una decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. ¿Qué pasa? Tú verás. Si está bien. Lo sabrás. Hola. Julia, esta es... Conrad, la mano de Julia. Tranquilidad. Terminito. Ok. Creo que ya están todos, ¿no? Conrad. Perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita. Que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. ¿Piensas en ti? Tío, ¿te apetece una birra? Tranquilidad. Tranquilidad. Sí. Genial. Mola. Me encanta la cerveza. Mucho mejor. Vamos, Bradical. Vas a toda popa. Es meta. No lo fastidies. ¿Has burceado alguna vez? No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? Genial. Eh, hay que desflorarte. Iré... Con cuidado. No me gusta esa palabra. ¿Es así? ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Fliss. Capitán. Impaciencia. Oh, ahí estaba la de problemas. Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Qué pasa? ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Ah... Tus deseos son órdenes. ¿Qué coño? Ok. Con muchas personalidades, eh. Vamos a ver qué pasa ahora. Eso es. Échalo todo. Ah, sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. Bueno. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos, por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para... darse un baño. Brad lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Eh... No sé. Espera. ¿No deberíamos bucear? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo... ¿Quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil. Oído, buzo. Eh, ¿deberías hablar con tu hermano? No, esto no. Vaya. Vaya, 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 vaya. Eh. ¿Dónde está el otro hermano? ¿Qué tal? Hola, amor. Ah, debes estar por acá. ¿Dónde está el otro hermano? No. ¿Por acá? Ah, estos botones. Coño. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Lo siento. La birra no me ha sentado bien. Eh... Oye. Es parte de la aventura. Siento haberla fastidiado. Tranquilo. Esto tampoco arruina el viaje. Descansa. Ya volverás luego. Bueno. Estamos bien con nuestro hermano, así que tranqui. Ya podemos volver. Casi todo listo para salir. ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la Capitana. Eh... Sí, lo sé. Pero vamos con calma. ¿Calma? ¿Por qué? No sirve de nada enemistarse. Te juro que si sigue poniéndome trabas para bucear. Se acabó. Llegamos a las manos. Vale. Pero no te pases. Muy bien. Prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. Y vamos a hablar con este y ya estamos, creo. Hay una abertura en la cola. Mira. Y ya estamos, ¿no? ¿Cuánto falta para que...? Ah, creo que tengo que hablar con... Con esto. ¿Esto de acá qué es? 29 grados. ¿Por qué lo puedo...? ¿Sabes usarlo? Eh... No. Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. Perdón. Ya está, ¿no? Basta. Ah, acá hay algo más. Ahí está, acá. Brillado. Ay, que control es más fastidioso. No, 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 no. No, 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 no. Estoy en el contexto de las fotos. Que ya lo vi. Botellas, están listas Está claro Bueno, ya estamos de acuerdo Vale, esto es el recirculador Mucho más resultón que otros equipos de buceo Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua Lo filtra y se puede reutilizar Además reduce el tiempo de descompresión Casi magia Vale Probante el oxígeno Eh, relaja un poco Primero comprueba el oxígeno Eh, agradecimiento Me has puesto en mi sitio Muy bien, pececillos Voy a ver qué está haciendo Fliss Pórtate Connie Coge la cámara Yo dirijo Una foto del antes Muy bien chicos Todo en orden Recordad las reglas Por favor Tengo el bastón Eso, he oído Lo has usado En un tiburón No Ok Todo listo Vámonos Eh, ¿estás bien? Más o menos Oh, ya sabía Fliss es tan estirada Ni que fuéramos a saquear el avión Eh, un recuerdo Estaría bien No es que una cosita Vaya a hacerle daño a nadie Yo tampoco diré nada No van a escanear el vecio Por las noches Ahí Esa forma Debe ser eso ¡Hala! Esto es Más grande De lo que pensaba Mierda Se ve bastante bien Es un descubrimiento De la hostia Nademos En busca de la entrada Ok Eh, capitán Bueno Pero Vamos a dejar Este episodio Acá Y vamos a ver Qué es lo que pasa En el capítulo 1 Y se me hizo bastante largo Pero bueno Ya ahora lo voy a subir Y voy a seguir grabando Gracias gente Por estar ahí Como siempre Pueden dejar un like Suscribirse Y bueno Nos vemos En los siguientes Videos Bye 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 Gracias por ver el video.